1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, relajamos, relajamos. Está como re entusiasmado, viste, por ahí. Está contento. Rejamos. Pebe, ¿tenés ganas de ir a jugar? ¿Cómo? No te escucho bien, ¿tenés ganas de jugar? Sí, 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 estaba preparándome, estaba preparándome, porque tengo entendido que hoy día es que va a ser un poco más difícil. Así que estaba alongando, porque alongar siempre es bueno antes de hacer deporte. Exactamente, está muy bien. ¿Voy? Sí, sí, dale, dale. Vamos a ver a qué casa va. Perfecto. Me gusta, va con ganas. Chao, chicas, nos vemos después. Chao, nos vemos después. ¿A la casa de aquí voy? No sabemos. A ver. Voy yendo, ¿eh? Dale. Uy, cuidado, allá, allá. Bueno, y ahí ya lo perdimos a Fede, ingreso en nuestro túnel. Para llegar a alguna casa y jugar al Pregunta y la Respuesta. Ahora sí, vamos llegando. Ah, pero qué lindo día que tocó. Nos encontramos ahora sí en la naturaleza. Qué lindo viajar con caja rodante a la casa de uno de los amigos con los que vamos a jugar el día de hoy. ¿Dónde estará el integrante de esta casa? Por ese lado. Ah, ahí está. ¿Cómo están? Hola, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Ramiro. Estamos con Ramiro y con... Marcelo, el papá. Marcelo, el papá. Muy bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Cuéntenme. Muy bien. ¿Todo bien? Qué lindo día que nos tocó hoy, ¿no? Muy bien. Qué lindo, una piletita atrás. ¿Te gusta la pileta? Sí. ¿Mucho? Perfecto, muy bien. Marcelo, le gusta a Ramiro hacer deporte, ¿no? Sí, es muy deportista. Él es un corredor. ¿Es un corredor? Apá, mirá vos. Si también te gusta algún deporte, como por ejemplo, no sé, el volei o el fútbol. Fútbol. ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué posición juega, Ramiro? Primero ponen en cualquier posición. ¿Jugás bien en todas las posiciones? ¿Te gusta meter goles? Sí. ¿Metiste muchos goles? Sí. Vamos, Ramiro. ¿De qué cuadro es Ramiro? Independiente. Muy bien, sí, obvio, campeón. El campeón. Bueno, muy bien. Felizaciones a todos los hinchas de Independiente, entonces, de Caja Rodante que estén mirando acá. Tenemos dos hinchas fanáticos de Independiente. ¿Estás preparado para jugar? Dale, a ver. ¿Tenés ganas de jugar? Sí. Te voy a pasar el teléfono, entonces, con el que vas a hablar con Euge. A ver, mirá. Te prende con el botón amarillo que está ahí, ¿lo ves? Ahí está. A ver. Fíjate si escuchás, Eugenia. Hola, Ramiro. Hola, Ramiro. ¿Me escuchás? Sí. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, qué genio que estás ahí para jugar con nosotros. ¿Sabés qué estás? Vamos a jugar al pregunta y la respuesta. ¿Te gustan los juegos? ¿Tenés algún juego preferido? Sí. Además del fútbol. El fútbol, el fútbol. ¿Y cómo sos buen goleador, se dice? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Amigo mío, ¿vamos a jugar? Sí. ¿Te cuento? Te voy a mirar por acá, ¿me ves? Te cuento que el récord de este juego hasta ahora es de 10 preguntas correctas. Tenemos 45 segundos para vos y yo acá tengo, mirá, una, dos, tres, un montón de palabras. A esas palabras vas a tener que conseguirles una pregunta, ¿sí? ¿Con quién más estás en casa? ¿Con quién más estás en casa? Con mi mamá. Bueno, decíle a tu mamá si tiene ganas que te ayude, ¿dale? ¿Qué? ¿Me escuchás bien vos? Sí. Decíle a tu mamá que si tiene ganas que te ayude. ¿Pueden jugar juntos? Sí. ¿Dale? Sí. Entonces, cuando vos me des el ok, arrancamos. Yo escucho. Sí. ¡Tiempo! Vamos, primera palabra. Palabra, parol. Parol. Pregunta. ¿Qué? A ver, mamá. ¿Por dónde vemos la luz del patio? Bien. Palmera. Pregunta. Palmera. Vamos con otra. Parrilla. Algo que está en la isla. Bien. Parrilla. Donde hacemos el asado. Donde hacemos el asado. Bien. Sería, ¿dónde hacemos el asado? Ladrillo. Vamos. Vamos. Vamos, Ramiro. Vamos, mamá. ¿Con qué hacemos una casa? Bien, cocina. Bien, vamos. ¿Con qué hacemos una casa? ¿Con qué hacemos una casa? Bien. Triángulo. ¿Dónde cocina, mamá? Bien. Triángulo. Venimos. Atrasados. Tiempo. Bien, a ver. Una, dos, tres, cuatro. Ramiro, has hecho cinco preguntas correctas. ¿Estás más relajado? Sí. ¿Estás más relajado? Sí. ¿Estás un poquito nervioso? ¿Qué? ¿Estás un poquito tímido o nervioso? No. No, no. Bueno, te mando un beso enorme y gracias a tu mamá por haber jugado con nosotros. A los dos. ¿Qué? Que te mando un beso enorme. Bueno. Chau, Ramiro. Chau. Chau, mamá. Gracias. Besos.